4 menos 4t al cuadrado, menos 5tx, 5x es t cuadrado menos 5 sobre 4 menos 4t, más 6. De esa manera. Entonces acá sería 2t menos, d de x, que es 2t menos t cuadrado menos 5, d de t sobre 4, 1 menos t al cuadrado. Todo sobre, a ver, en el denominador ¿quién está? 3 veces la raíz cuadrada de todo esto, o sea, 3 veces la raíz cuadrada de todo esto, o sea, 2x más t, t al cuadrado menos 5 sobre 4, 1 menos t, más t. De esa manera. De esa manera. Entonces, vamos a tener esa igualdad. Entonces, aquí vamos a operar, ¿qué es lo que se va a cancelar? Se nos va a cancelar lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que cancelamos aquí? Este es igual a la integral. 4, 1 menos t, lo voy a cancelar. O sea, esto es lo que estoy cancelando aquí. Entonces, ¿qué me está quedando ahí? Me está quedando lo siguiente. A ver. Si yo cancelo eso, me va a quedar... A ver. Aquí me va a quedar 8 por t al cuadrado menos 5 al cuadrado sobre 4 menos 4t, porque es una cuadrática y simplemente el otro está quedando menos 5t al cuadrado menos 5. Muy bien. Más 6 por... Esto está multiplicado... Este 6 está multiplicado por 4. 6 por 4, 12, 24. 1 menos t. ¿Está bien? Y todo esto está multiplicado... Por... 2t... Menor t al cuadrado menos 5... d de t. ¿En el denominador quién queda? Me va a quedar el... 3 por 2, sí. A ver. Sería... A ver. El 3 lo voy a dejar acá. Sería 2t al cuadrado menos 10, más 4t, menos 4t al cuadrado. De esa manera. Todo esto va a estar multiplicado por 4 por 1 menos t al cuadrado. ¿Está bien? ¿Está bien? Porque eso no se cancela. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Voy a tener lo siguiente. A ver. Seguimos operando acá. Nos va a quedar lo siguiente. Esta es la integral. La integral. ¿Me permite un instante, por favor? Un segundito. Un segundito. Disculpen la interrupción. Disculpen la interrupción. Entonces, estamos ahí, ¿no? A ver. Vamos a seguir operando aquí. A ver. ¿Qué es lo que más podremos hacer aquí? A ver. Este cociente sería de la siguiente manera. 3 por 4. Acá vamos a ponerle que este es 12. Este... Voy a factorizar un 2 que está dentro del paréntesis. Entonces, vamos a decir que es por 2, 24. Entonces, sería lo siguiente, ¿no? 4 menos... 2 sería menos 2t cuadrado. Entonces, sería menos t cuadrado. Más 2t menos 5. Por 1 menos t al cuadrado. De esa manera. Entonces, arriba me va a quedar lo siguiente. 4 entre 4... 8 entre 4 sería 2. T al cuadrado menos 5 al cuadrado. Sobre 1 menos t. Más... Acá sería... Menos 5t al cuadrado. Más 25. Más 24 menos 24t. Por 2t menos t cuadrado. Menos 5. D de t. Entonces, como ven, esto se cancela con esto. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que este es igual a... La siguiente integral. Esta es la siguiente integral. A ver, ¿qué tenemos ahí? Entonces... Vamos a tener lo siguiente. 24. 1 menos t al cuadrado. Por 1 menos t. Ahí acá arriba va a ser lo siguiente. Va a ser 2 por t al cuadrado menos 5 al cuadrado. Menos... 5t cuadrado. Por 1 menos t. Y... Menos 24t. Por... 1 menos t. Más 49 por 1 menos t. Todo desde t. De esa manera. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, lo que falta ahí simplemente es operar. Simplemente es operar. Operamos. Este va a ser igual a la integral. A ver. Sería... 2t a la cuarta. ¿Está bien? t al cubo. No hay, ¿no? t al cubo. Ah, sí, sí hay. Menos con menos. Más 5t al cubo. t al cubo. t cuadrado. A ver. Sería... 10... Menos 10t cuadrado. Por 2 sería menos 20. Menos 5t cuadrado. Más 24t cuadrado. Operando todo eso, ¿quién sería? Menos t cuadrado, simplemente. ¿Está bien? Ahora, t. Hay t. El primero no hay. En el segundo tampoco. Sería menos 24t. Menos 49t. O sea, sería menos 73t. 73t. Constantes. Sería 25 por 2, 50. 50, 50 más 49. Sería 99. DDT. ¿Está bien? De esa manera. Y en el denominador, ¿qué nos queda? El 24. Nos está quedando un 24. Que ese yo lo puedo sacar fuera de la integral. 1 sobre 24. Y me va a quedar 1 menos t al cubo. Pero 1 menos t al cubo sería... Saco un signo menos ahí. Sería t menos 1 al cubo. Sería... t al cubo. Menos 3t cuadrado. Más 3t menos 1. De esa manera. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener lo siguiente. A ver. Entonces, lo que voy a aplicar es fracciones parciales. Voy a dividir primero. Y voy a aplicar fracciones parciales. A ver. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Menos 1 sobre 24 queda por fuera. Y aquí nos va a quedar lo siguiente. Si yo divido, me va a quedar 2t. A ver. Acá está 2t, la cuarta, más... Le resto 6t al cubo. En sí, yo lo estoy... Aquí me va a quedar un factor 2t. Entonces, operando. Menos 6t al cubo. Más 6t cuadrado. Menos... 2t. Entonces, le estoy restando todo esto. Entonces, le voy a sumar de esa manera. ¿Está bien? Un instante, me permiten, por favor. Un instante. Un segundito. Interrupción. Disculpen la interrupción. Entonces, yo le estoy restando todo esto. Le tendría que sumarle lo mismo. De esa manera. ¿Está bien? Entonces, todo esto... Todo esto se va a cancelar y me va a quedar 2t. Entonces, me va a quedar todo esto, lo que está debajo, más... 5t al cubo, menos t al cuadrado, menos 73t, más 99. Entonces, como ven, 5 más 6, sería 11, ¿no? Más 11t al cubo. 11t al cubo, menos 7t al cubo, menos 7t cuadrado, menos 71t, más 99. De esa manera, de esa manera, me va a quedar. Entonces, me va a quedar todo esto. Ahora, si yo lo divido entre... Entre t al cubo, menos 3t cuadrado, más 3t, menos 1, me va a quedar lo siguiente. Entonces, 11t al cubo, le tendría que restar a 33t al cuadrado, le sumo 33t, y le resto 11. Entonces, me va a quedar lo siguiente, ¿no? Entonces, todo esto, lo de arriba se va a cancelar, me va a quedar simplemente el 11. ¿Está bien? Entonces, me queda lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto es 27... 33 menos 27 sería... Lo siguiente, ¿no? Acá, yo este t menos 1 al cubo lo voy a poner de esta manera, y arriba me va a quedar 33 menos 7 sería 26t cuadrado. 26t cuadrado menos... A ver, sería 71 y 33, 104. 104t. ¿Está bien? Más 80. A ver, 99, 100, 110, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, 99, 110, ¿está bien? 110, más 110, DDT. ¿Está bien? A ver, no nos hemos equivocado en operar ahí. 50, más 49, 99, ¿no? Era 99, 99. Ahora, cuando he sumado y he restado, ese 49 no ha variado. Ha quedado como 99. ¿Está bien? Listo. 110, entonces. Entonces, vamos a tener acá lo siguiente. Listo. Solamente es eso para resolverlo. Entonces, vamos a tener... De la siguiente manera. Este va a ser igual a... Menos 1 sobre 24. La integral... De lo siguiente. 2t más 11. Aquí vamos a tener lo siguiente. A ver. Este 26t cuadrado menos 104t más 110. Lo voy a copiar como si fuera... Un t menos 1, por ahí factorizarlo. Para darle forma en fracciones parciales. ¿Está bien? Entonces, acá... Yo lo voy a decir que es lo siguiente. A ver. T cuadrado menos 2t más 1. Así es. Entonces... Este 26... A ver. 26t cuadrado menos 104t más 110 sobre t menos 1 al cubo. Lo voy a expresar como... A sobre t menos 1. Más b sobre t menos 1 al cuadrado. Más c sobre t menos 1 al cubo. Esto es lo que yo quiero expresar. ¿Está bien? Entonces, para expresarlo de esta manera... Lo que yo tengo que hacer es... Conseguir esos factores. Bueno, operar ahí... Y... Despejar ahí b y c. Puede ser una manera. La otra manera, completándolos los... De esta manera. De la siguiente manera. Este 26t cuadrado... Le... O sea, es t cuadrado menos 2t más 1. Entonces, sería menos 52t... Más... Más 26. ¿Está bien? Entonces, eh... Si yo le estoy sumando... Más 26... Sería... A ver... Si yo le estoy sumando... Si yo le estoy sumando... Todo esto... También le voy a restar... Más... A ver... Sería... Más 52t... Menos 26... Menos 104t... Más 110... ¿Está bien? Entonces, acá me va a salir... 26t menos 1 al cuadrado... Menos... 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 104... 52... 52t... 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 26... Más... Ah... Más... 74... 74... 84... ¿No? 10 va... Está bien... Más 84... Entonces, acá me va a quedar 26... T menos 1 al cuadrado... Menos 52... T menos 1... Más 52... Más... Le voy a restar 52 acá... Sería... 32... 32... Ya está... Entonces... Ya tengo los valores de A, B y C... El... El A va a ser igual a 26... A ver un ratito... A ver un ratito... Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Ya... 26 sobre T menos 1... Más... Menos 54... Menos 52... Sobre T menos 1... Al cuadrado... Más 32... Sobre T... Menos 1 al cuadrado... D de T... De esa manera me va a quedar... ¿Está bien? El último está el cubo... De esa manera... ¿Está claro? Entonces... Todo esto ya lo borro... Todo esto ya lo borro... Entonces... Eh... Resolviendo la integral... Vamos a tener que este es igual a... Menos 1 sobre 24... ¿De quién? T cuadrado sobre 2... O sea... Más... 11T... Más... 26... Logaritmo en el periano de T menos 1... Más... 52 sobre... T menos 1... Menos... 32... Sobre... 2 por T menos 1... Al cuadrado... Más... La constante K... ¿Está bien? Ahora tenemos que regresar a la variable original... ¿Cuál era el cambio de variable que hemos realizado? Era T igual a... La raíz cuadrada de quién? De 4X cuadrado... Más... 4X más 5... Menos 2X... Entonces... Lo ponemos... En vez de T... Le ponemos todo eso... Menos 1 sobre 24... Multiplicado por... La raíz cuadrada de... 4X cuadrado... Más... 4X... Más 5... Menos 2X... Todo eso al cuadrado... Más... 11... Por... T... En... La raíz cuadrada de... 4X cuadrado... Más... 4X... Más 5... Menos 2X... 4X... 4X... Más... 5... Menos 2X... Más... 26... ...veces... Logaritmo neperiano de... más veintiséis logaritmo neperiano de todo esto. Cuatro x cuadrado más cuatro x más cinco menos dos x menos uno. Bien, más cincuenta y dos sobre todo eso. Bien, menos menos treinta y dos en dieciséis sobre todo esto al cuadrado. Bien, cierra el corchete más la constante K y de esa manera tenemos resuelto el ejercicio. Muy bien, siguiente ejercicio. A ver, vamos a hacer otro ejercicio más. Nos piden calcular la siguiente integral. Integral de a nx n más b sobre la raíz cuadrada de quién? De mn más c más uno que está fuera de la raíz con respecto a n. Vamos a integrar con respecto a n. Bien, ¿cómo sería esto? ¿Cómo integraríamos esta? Entonces, lo que yo vamos a tener es que, lo voy a desaparecer esa raíz, le voy a llamar entonces, sea, voy a decir, sea mn más c igual a un z cuadrado. ¿Está bien? Entonces, m de dn va a ser igual a dos z de dz. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que esto va a ser igual a la siguiente integral. Esto va a ser la integral de quién? de los siguientes. A, el n, ¿quién era? n, vamos a decir que es z al cuadrado menos c sobre m. ¿Está bien? Todo esto más b. ¿Está bien? Y ddn es igual a dos z de dz sobre n. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, acá, la raíz cuadrada de mn más c, este es igual a z. Más un. De esa manera. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? ¿Qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Si opero, me va a quedar que esta es la integral. M al cuadrado por z más 1. De lo siguiente. En el numerador me va a quedar. az al cuadrado más az al cuadrado más az más ab. por m. Por m. Por m. Por m. Por 2 z de dz. ¿Está bien? De esa manera. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener lo siguiente. La integral depende de z, ¿no? Depende de z. Entonces, vamos a tener lo siguiente. A ver. En el numerador nos está quedando. A ver. Voy a hacer otro cambio de variable. Para que no me. Para que se me facilite las cosas. Sea. Por ejemplo, t igual a z más 1. D de t va a ser igual a d de z. Entonces, esto va a ser la integral de k. Acá abajo me va a quedar m al cuadrado por t. Y arriba me va a quedar. A. Z es t menos 1. Al cuadrado. Más ac. Más b. A, b, m. ¿Está bien? Este. A ver. Aquí tenemos. Por 2. T menos. D de t. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener acá lo siguiente. Este 2 y ese m al cuadrado lo saco fuera. 2 entre m al cuadrado. La integral de k. A ver. Un t está abajo. Arriba me va a quedar. At cuadrado. Menos. 2 at. Más. Al cuadrado. A no. Más. Más a. Más. ac. Más. A, b, m. Por t menos. D de t. ¿Está bien? Entonces, operando ahí. En el denominador me está quedando t nada más. ¿Está bien? Eso es lo que me está quedando. A ver. ¿Qué más? Entonces. Resolviendo aquí. Vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser igual a. 2 entre. M cuadrado. La siguiente integral. A ver. Sería. At. At. Menos. 2a. Todo multiplicado por. T menos 1. Más. T. A ver. Vamos a operarlo de la siguiente manera. A ver. Dividido entre t. Me va a salir. At cuadrado. T cuadrado. Menos. Menos. 2a. Más. A más. A más. Más. ABM. Menos. Todo esto. Múltiplicado. Dividido entre t. Menos. At. t. Más. 2a. Menos. A más. Más. ABM. Sobre. t. ¿Está bien? Todo ddt. 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 Entonces voy a. Voy a hacer lo siguiente. Bien. Igual a todo esto ddt. ¿Está bien? Ahora sí. Entonces esto sería igual a 2 entre m cuadrado. Resolviendo la integral sería. At al cubo sobre 3. Menos 2. At cuadrado sobre 2. Más. At. Más. ACT. Más. ABM. t. Y. Menos. At cuadrado sobre 2. Más. 2at. Menos. A más AC. Más. AD. M. Logaritmo neperiano de t. Todo más. La constante K. Bien. Todo más. La constante K. De esa manera. Muy bien. Entonces ahora. Simplemente regresar a la variable original. ¿Qué tenemos? Tenemos que. T es igual a z más 1. T. Es igual a z menos 1. Z más 1. Y. Z es igual a mn más c. Z. Es igual a mn más c al lado 1 medio. Y. ¿Está bien? O sea. T va a ser igual a. Mn más c. A la 1 medio más 1. De esa manera. Entonces. Reemplazan esto. Aquí. Y obtienen la solución general. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya lo reemplazan para poder obtener la solución general. Y de esa manera. Se concluye con ese ejercicio. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, profesor. Quedamos ahí entonces. ¿Sí? Listo. Nos vemos el día viernes entonces. Entonces. El parcial es el viernes, ¿no? Sí, el viernes es el parcial. Ah, ya, ya. Está bien, está bien. Sí. Para el viernes. Hasta la semana 6. La titelar definida. Hasta la semana 6. Sí, hasta la semana 6. Está bien. Listo. Nos vemos entonces. Cuídense. Hasta luego. Listo, profe. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profe.